¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal que, como les recuerdo, mi nombre es Karina y el canal se llama Karis Palm, para aquellos que no lo sepan y bueno, ¿qué tal estáis vosotros? ¿cómo les trata el clima? aquí hemos tenido un día tranquilo, sin lluvia, y sin viento, sin granizo, sin tormento se agradece cuando llevas que hay 8 días, se agradece bueno, el video de hoy, como ya vieron en título, es un haul sobre varias paletas que me han llegado el último mes porque hay una que tiene como 15 días aquí ya la he usado, pero quería hacer un hobby por otras que llegaron ahorita entonces quise juntarlas todas ¿qué les iba a decir? creo que ese va a ser, que no voy a comprar más por este año de maquillaje, porque era como el capricho, un regalo que me hice yo misma por novedades pero lo uso ahorita ¿por qué? porque sí ya lo usaremos para maquillaje de navidad y bueno, hay una que no ha llegado, pero igual voy a insertar el clip cuando llegue así que lo verán así que sin más dilatación, vamos a ver qué es lo que compré así que vamos a observar y nos vamos con el video bueno, lo que compré fue primero es este, en Urban Decay que vino en la... en Urban Decay vino en esta cajita, perdón y compré la Naked Honey, que va a ser como que los colores estrellas de estas navidades y ya sacaron varias colecciones y estoy grabando esto el día después de la presentación en Madrid de la Naked Honey y esto fue con el descuento de... es que no sé, porque trae un montón de papeles, pero no los voy a decir porque salen mis datos pero fue un descuento como Friends and Family y algo así ¿ves? aquí vienen... para regresarlo y tal ¿sí? porque mandan tantos papeles bueno, sé que fue un pedido y además puse un código de descuento para algo y me pusieron esto, pero bueno vamos con la paleta, la paleta es esta que viene así todo como si fuera miel tal está un poco... esto es lo malo de esta paleta es que se marca muy... pero bueno, Naked, Urban Decay Honey es la primera paleta que tengo en este formato de la Naked y viene con un pincel que tiene uno como para difuminar y uno para aplicar y vienen estas sombras que ya vieron un tutorial todavía no he hecho la reseña, pero la reseña va, ¿ok? y bueno, hoy les dejo como todo, no sé si vieron a Cori o no sé si vieron a... a... mi setting detrás pero bueno, es esa y son colores dorados, en ese matiz dorados, cobre, bronzer, etc. y marrones es una paleta muy básica comparado para... me viene un descuento válido durante los tres meses por compras superiores a 30, probablemente no lo usen y bueno, con un código que habré puesto probablemente, porque no sé dónde está lo que sale no sale me vino este setting spray en tamaño... pequeño, no sé viene en 15 mililitros y saben que el All Nighter es como el famoso de Urban Decay y nunca lo he probado, pero ya que venía gratis, pues quise probarlo este es el Long Lasting Makeup Setting Spray y es para que te dure más hasta 16 horas sin... este... no debería de sentirse y tiene control de temperaturas interesante y es hecho by Scandinavia esa marca... ese... los sprays de esa marca eran famosos y buenos así que bueno y así es el potecito ¿ves? todavía no lo usó, no lo probé y viene con... con su... ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto en las... en las medicamentos? prospecto con su prospecto y bueno, este... viene este... podrías escoger entre tres yo escogí el primer que es una muestra en realidad y sale el Urban Decay original que es mi favorito y el Urban Decay sin creo que nada más que he probado eso bueno, pero aquí tienes para probar en esto, así que voy a buscar un pote y echarlo para que no se seque y aquí tienes todos los primers de ojos que tienen y saben que yo adoro este primer y bueno, y viene con este t-shirt y bueno, el siguiente es este paquetico y viene del otro lado del charco de Estados Unidos y quise comprarlo este fue el que regaló así que me hice como para mí misma porque es de esta maravillosa persona y creo que el maquillaje que he llevado va a ser espectacular aquí viene como que la factura bueno, y viene así y listo y acá dice Beautiful is your story to tell y esta es la paleta que viene con su plástico es bastante pesada comparada con inclusive con la Naked ¿dónde está la Naked? sí, esta es bastante pesada este, Cruelty Free, Vegana distribuidor by Tati y bueno tiene un slide que lo sacas así y aquí está la famosa paleta de Tati volumen que si saben el mundo de belleza aquí encima es el plástico y esto es así como vean son colores muy neutros naturales son seis sombras con cuatro acabados tienes la Memory Ritual Story Tools Aura y Poe en glitter metálica satinada y mate ¿ok? y un espejo bastante grande y les dejo voy a informar que el maquillaje que tengo hoy es con esta paleta esa y díganme que no les encanta esa glitter a mí me fascina es el aura es el tono de aquí el aura y bueno estaremos usándola probándola haremos maquillajes a gente cuando venga mi mamá de vacaciones probablemente se la ponga a ella porque me encanta los tonos le encantan a mi mamá porque son muy tonos de diario de uso diario para ir a la oficina y también tienes que si tienes algo por la oficina te puedes poner por encima los metálicos el glitter y darle ese extra de color para cambiar el look a noche si quieres o sea si vas a trabajar y después te invitan a una cena puedes hacer unos retoques y lo transformas para salir y bueno es esto tiene aquí Tati en bronzer metalizado lo demás es mate y es Tati Beauty volumen 1 así que me imagino que vendrán más paletas pero bueno esta la quise como modo de colección de coleccionista y probablemente comprar otra no sé por traerla hasta aquí es bastante complicado o sea de Estados Unidos acá es bastante complicado pero bueno ese fue mi vicio y después les estare mostrando la de J.P.R.I.S.T. con Shane Dawson pero todavía no ha llegado así que esperemos que llegue de esas otras así que voy a hacer el outro ahorita para que el otro sea grabar un clip y ya bueno y este es el clip que les prometí en el hace un segundo para ustedes para mí fue el sábado, domingo, viernes uno de esos días ya ni sé que había grabado el sábado según por irme yo soy burda despistada aunque no lo crean por eso tengo todo en esta agendita Fantastic Day ah Where to Find It esto brilla en la oscuridad perfecto no se me pierden este y es el es el haul o la compra que hice en Beauty Bay y les voy a contar lo que pasó en esta compra fue el acontecimiento del año hicieron es del Shane Dawson con Jeffree Star ellos hicieron una colaboración y supuestamente hicieron un millón de paletas creo que que es el lanzamiento más grande de Jeffree el internet se cayó se cayó durante dos horas en Beauty Bay y en Beauty Bay decidió que iba a bajar la página de internet la app ya va iba a bajar la página de internet sabes la sacó antes de eso los primeros 15 minutos te dijeron nuestra página estaba colapsada porque hay mucha gente queriendo comprar ¿verdad? más de la que el sistema aguanta porque el sistema tiene una capacidad esto es como los espacios físicos el espacio físico tiene capacidad de 60 mil de 60 de 6 mil ponte entran 6 mil porque si no es un riesgo tal bueno aquí no es un espacio físico es un espacio digital pero tiene un espacio para que pase la gente entonces la gente pasó yo estaba tratando a mí me llegó a estar en el carrito pero no me dejaba elegirla el método de envío ni obviamente pagarla entonces la mandaron para la app a través de twitter la app colasó igual entonces yo después de dos horas sufriendo entrando en pánico tal que no fui la única obviamente porque esto pasó también en Jeffree Star que es como su representante en Reino Unido nosotros tenemos una aquí que se llama Marion Naut maquillaje que tenía la paleta en 80 79 como algo les voy a dejar una imagen en 80 euros y yo dije ¿de cuándo acá? 52 dólares son ¿sabes? entonces ellos el lunes esto fue un viernes el primero de octubre el lunes me dijeron es que era un error informático y yo y la gente inocente que la compró por 80 le habrán devuelto el dinero ¿sabes? y algo que me choca a mí de España es que como tenemos o sea yo sé por qué es esto tenemos la calidad de empleo bajísima no van a pagar horas extras no van a pagarles a la gente ¿sabes? un trabajo extra un fin de semana para arreglar un error informático ¿verdad? y como normalmente los trabajos no te piden como 5 carreras por un solo puesto y te pagan por si tuvieras como si no tuvieras estudios pero te piden 5 carreras pues los profesionales tal o están en otro lado o se fueron o yo qué sé pero eso es lo que pasa y bueno el lunes cuando yo me metí que ellos me escribieron eso en Twitter si no me equivoco si lo tengo lo voy a dejar seguí a 80 hoy en día hoy ya es más bastante tarde hoy es 11 de noviembre no he revisado porque bueno ya yo compré como le dije muchas gracias pero ya yo la compré porque agarré después las 2 horas dije voy a cenar cené y dije voy a revisar porque no me quiero quedar sin ella fui y pude comprarla tranquilamente y llegó hoy sí tardó prácticamente 10 días en llegar yay pero llegó el envío fue gratis lo que me costó fue 54 porque beauty day tenía creo que envío gratis o después de un monto es gratis para para el Europa y bueno aquí está no lo abierto todavía porque aquí está presentado así que van a ver mi reacción cuando la abra el ah y en yetristal se cayó también su página y shopify o shopi algo que es como la base que mantiene el comercio electrónico de jeffree star que no es jeffree star es otra gente y normalmente están acostumbrados a un tráfico mayor de gente porque tienen varias empresas a su son clientes y se cayó estuvieron 2 horas y bueno lo pasó en todos lados se cayó en todos lados ok hay gente afortunada que lo tiene hay gente que no pero es una colección permanente de jeffree star así que no se preocupen ahora bien vamos a ver aquí voy a ver es a quitar mi dirección y ahí está beauty bay como pueden ver con esto lo bueno es que está esto lo puedes reciclar y mezclar es como brillante el aire no sé si pueden ver pero bueno lo mate es como lo negro es como más mate que lo blanco y lo que no me gusta es esto porque yo guardo las cajas de jeffree porque soy coleccionista de las paletas de jeffree ok no te voy a salir ahí está jeffree shendoson cruelty free no es vegano que raro y aquí está la paleta conspiracy vemos el logro de shendoson aquí está el de jeffree esto es como de metal si es vegan porque el conejito es con el trofía es vegan ah ok ok si no me equivoco es que creo que tendría que decir vegan también no sé y aquí veo ok acabo de tocar rojo ok la paleta tiene rojo por fuera I don't know I don't know I don't know ok tiene estos mechitos que a mí se me rompió el de blush sugar así que tengan cuidado con eso viene una paleta rota vino una sombra rota aquí está un pedazo de la roja no sé si la están viendo what vino flaming hot y aquí miren aquí llegó no sé si la están viendo pero aquí acá tendría que pedir hablar que habrá con dirbe pero tengo rojo por toda la paleta esta es la primera vez que me viene una paleta roja primera vez que habrá una paleta en cámara no es la primera paleta que me viene roja estoy segura pero y esta también está roja la de spiraling jeffrey jeffrey bueno bueno como ven es esta prensa ser looks de tengo que ver si me mandan otro si tengo que volver esta tal o bueno tampoco es que sea tan grave que esté roto eso sí que veré dependiendo de mi ánimo si es muy complicado probablemente lo deje así ¿sabes? y sobre todo si me dicen que no me van a mandar otra me quedo con esto obviamente después de todo lo que sufrí con ella así sea imperfecto bueno tenemos tonos básicos aquí que puedes hacer la oficina del día a día si quieres un poco de color tal y igual aquí si quieres oscurecer tal jeffrey lo definió como para el día y la oficina para agregar un poco de color si no te gusta ir en tonos neutros y esto que le inspiraba a navidad pero me imagino que es por este verde y por este no a Norafat que es como un vino tinto rojo en morado es el que es el que hizo en ¿cómo se llama eso? en el laboratorio y lo paso ah porque tiene una serie por si quieren ir a verla y no sé si está traducido si tiene sustitutos al español yo lo veo en inglés pero porque yo consumo mucha televisión videos etc en inglés y bueno no le estoy tocando y haciendo swatches por si tengo que regresarlo ¿ok? e igual este probablemente haga un ¿cómo se llama esto? tutorial una reseña y bueno la paleta por fuera es así es como esto brilla y tiene como destellos los círculos lo de otro es Mati dice conspirarse palette y tal este del packaging no soy muy fan hubiera preferido a la tele ¿saben? porque esto es como muy típico de jeffrey estar esperaba algo más pero bueno a ellos les emociona es su paleta no es la mía así que es eso y listo ahora vamos con el outro que lo grabé en el video anterior o sea con el maquillaje y ropa anterior ay y estoy un poco triste porque está rota pero estoy emocionada de la paleta pero entre Tati y Shandoso he tenido una relación de este agridulce lo he definido porque estoy feliz pero a la vez hay algo que lo opaca en este caso es que está rota ¿ok? y bueno esperen la reseña tanto de Tati de Honey que también está en este y de la Shandoso así que eso es todo lo que tengo que decir y ahora sí les dejo con la despedida y si te gusta este tipo de videos que es sus hauls o lo que voy comprando a lo largo de los meses años de los meses y años de los meses por favor te recuerdo que me puedes dejar un me gusta para yo enterarme de que te gusta valga la redundancia recuerda suscribirte si no lo has hecho en el botoncito de acá abajo compartirlo con tus amigos y amigas para que el chismeen cotille que es lo que compro y nos vemos en el próximo video bye te recuerdo que te puedes suscribir en mi cara flotante aquí un circulito flotante el último video del canal lo voy a dejar por aquí y otra opción que te voy a dejar cuando queríme de la edición elija por si no te llama mucho la atención el último video así que hasta la próxima chau chau Gracias.